El simple tipo Estamos en alta Estilo mexa Pa' enseñarles como se mezcla Trae un harto flow Aunque no me lo parezca Nos vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira Pero nunca se me acerca Pues que raro Paso por tu lado Con fanaticas Mami, te eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estate Y subiste una pa' mí Yo que me he llevado en mil, ey En la iglesia Lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca No juri me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Papi, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno que no te aporta Tengo este body y si no se deporta Y nada más es que me importa Porque mi brujo la hacía cambió su norte Duro, duro Api, api, api Duro, api D.J. Garzú Mueyete la voz Tra, 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 tra Te altera en un botón Te gusta la supreme Yo me hizo chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el culanito Que me tiene loca Aló Pira, su Gente, ahora la verdad 大 Todos están, vengan tus votos ASMR ¿Qué te�� Qué te dejó? ¿Qué teемон Тыît? ¿Vale la voz? ¿Qué te dejó? ¿De la luz? Pour me Baka 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 Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvides ese payaso Y la guapa está de cinco Baby pa' dentro no se ve Que llama el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Welcome to my baby Cinco, cinco Cinco, cinco Cinco, cinco Tra, 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 tra Mmm, tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelte Tra, 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 tra Ey, algo si no me insista Da mucha vuelta, parece motociclista Ninguno con otro porte Tengo este body y sin hacer deporte No se que me importa Porque mi brújola ya cambió su norte Ya si quiere todo el mundo tiene reemplazos llora nene llora llora eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace mi lengua por tu piel me gusta tenderte de pala tu no puedes mentirme, ya sé que a mí tú me amas y 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